¿Qué es la importancia del Día de la Memoria? La libertad de expresión puedan allanarse en la democracia Entonces creo que por eso nos juntamos todos 24 de marzo Un poco a celebrar esto Me parece una fecha muy importante Teniendo en cuenta que tengo una tía desaparecida Que bueno, todavía la familia sigue en busca Así que es una fecha para parte de mi familia muy importante A la gente que viene Que no solamente venga a disfrutar de este evento Que es maravilloso Sino también que tengan en cuenta el significado De por qué estamos acá y por qué se realizó este evento Para mí es muy importante que la cultura se difunda Sobre todo eso, que llegue para todos O sea que sea gratis para que todos puedan llegar Yo creo que para entendernos hoy Tenemos que ser conscientes de lo que pasó antes Para pensarnos hoy, para ver cómo seguimos Y para proyectarnos en el futuro Creo que es importante saber qué pasó Saber cómo pasó Investigar la historia Profundizar en las distintas caras también Tratar de siempre ver las distintas caras A mí me parece que más allá de un evento Es un acto de reivindicación Porque realmente lo que sucedió en Argentina En esa época yo creo que es importante que se recuerde Y que se mantenga presente para que no se vuelva a repetir Más allá de eso es muy lindo poder hacer un evento En el cual participen todos No haya una entrada Y el parque la verdad está extraordinario me parece No olvidar quiere decir que Se den las cosas Que tenga toda una consecuencia O sea que no queden sin pena Los que realmente las merecen Y ese tipo de cosas Hacen que se vaya construyendo una realidad distinta Si el perdonar significa olvidar Tranquilamente por cualquier circunstancia Puede volverse a dar eso Y me parece que no va por ese camino Contanos un poquito ¿Qué le vas a traer a los salteños en este espectáculo hoy? Bueno, es un espectáculo que se llama El viaje Y que está apoyado en unos viejitos Que están en un tiempo pasado Que es un pasado indeterminado Y que van viviendo una cantidad de situaciones Y que van pasando por una cantidad de cosas ¿Qué significa para ustedes actuar en el escenario Teniendo en cuenta que mañana se conmemora el Día de la Memoria? ¿Qué es no olvidar? Bueno, a mí me parece que eso le agrega Un condimento muy lindo y muy emocionante Y de mucho orgullo Al orgullo que ya significa para nosotros venir a Salta Estamos escuchando el grupo que están matando Que es increíble la gente La musicalidad que tienen Son cantores, son guitarreros Son gente que defiende el tesoro que tiene la música Y está muy bien Entonces venir a cantar para un público tan experto Siempre es un orgullo y una responsabilidad Pero además sumarle la alegría De venir a festejar la memoria Y a renovar el voto en la búsqueda de la justicia Me parece fundamental Cuénteme un poquito cuál es la importancia de tocar En este recital lleno de gente joven No, bueno, realmente es un día muy importante Para los argentinos Para la gente grande Para la gente de mediana edad Y sobre todo para los jóvenes Porque si vienen aquí Tienen que conocer por qué Tienen que saber esta historia Qué es lo que pasó Para que realmente no vuelva a ocurrir en el futuro Y bueno, somos todos parte De esta gran responsabilidad Que es mantener la memoria Para ir mejorando todos los días que vienen ¿Qué es no olvidar para Canto 4? Y no olvidar es esencialmente No volver a cometer esos mismos errores Poder hacernos fuertes en esta cuestión De poder ser libres Y poder ahora decir Y hacer lo que uno desea Siempre respetando a los demás Eso durante un tiempo largo no pasó Y ojalá que no vuelva a pasar nunca más Así que como ya se inmortalizó Nunca más Nunca más para esa cuestión De quitar una libertad Ojalá que podamos nosotros Ser parte de la libertad para siempre De que nuestros hijos Nuestros nietos no sufran Lo que han sufrido Nuestros padres y nuestros abuelos